Se marchó del congreso. A partir de ahí, hay como mil posibilidades distintas. Es como si cada día se muriera una parte de ti. Beth Holloway se acerca al lugar de los hechos para ayudar a dos familias de Missouri a desvelar la verdad sobre la desaparición de ambos jóvenes. A continuación en Sin Pistas. En 2005 recibí una llamada diciéndome que mi hija Natalie había desaparecido. La peor pesadilla de cualquier padre se había hecho realidad para mí. Me vi embarcada en una lucha inimaginable. Mi búsqueda de respuestas le dio un nuevo objetivo a mi vida, devolver a los desaparecidos a sus hogares y llevar a los criminales ante la justicia. Sin Pistas con Beth Holloway. Belton, en Missouri. Una tranquila ciudad cercana a Kansas City que siempre ha disfrutado del confort y la seguridad de la vida en el centro de Estados Unidos. En 1996, Kara Kopesky y su madre, Ronda, se instalan allí. Aunque Kara mantiene contacto con Mike, su padre, Ronda es madre soltera. Pensé que Kara y yo estaríamos solas el resto de nuestras vidas. Pero todo eso cambia cuando un lugareño llamado Jim Beckford le roba el corazón a Ronda. Yo ya había abandonado la idea de salir con alguien y entonces conocí a Jim y fue como si Dios nos hubiera unido. A Kara le cuesta acostumbrarse al nuevo novio de su madre, pero con el tiempo su relación con Jim empieza a prosperar. A medida que Ronda y yo fuimos viéndonos más, Ronda fue integrando a Kara en nuestra relación. Y recuerdo que una vez salió de casa y dijo, vale, ahora tengo un papá. Y fue genial oírselo decir. A principios de 2006, Kara parece haberse convertido en una equilibrada y decidida joven de 16 años. ¿Qué tal le iba a Kara en el colegio? Sacaba unas notas pasables, pero era lista, inteligente. Era sencillamente un adolescente intentando comprender la vida. Pero entonces Kara se enamora de Kylar Just, un músico con fama de chico malo en el colegio, y la relación enseguida ocupa toda su vida. Al principio Kara estaba muy ilusionada con la relación, pero con el tiempo empezaron a surgir problemillas, y se pasaron un tiempo dejándolo y volviendo. La relación la afectó de muchas formas. Cada vez que estaba triste, faltaba al colegio, o no hacía los deberes, o estaba más distraída. Llegada la primavera de 2007, las notas de Kara han caído en picado, y corre el riesgo de suspender el curso. No tenía mala conducta en clase. Es que no iba. Y por eso trabajamos bastante con sus padres para que no dejase el colegio. Pese a sus problemas escolares, Kara se las apaña para mantener un empleo a tiempo parcial en un restaurante de Belton. Muchos adolescentes no quieren trabajar, prefieren hacer otras cosas, pero Kara no. A ella le gustaba tener su dinero, porque eso equivale a tener libertad. La nueva libertad económica de Kara también afecta profundamente a su relación con Kylar Just. Después de meses de rupturas y reconciliaciones, Kara decide poner fin a la relación de una vez por todas. Estaba planteándose qué cosas de su vida quería conservar, y estaba tomando buenas decisiones. Estaba madurando y tomando un nuevo rumbo, pensando en qué hacer tras graduarse y en ir a la universidad, planeando su vida. Volvimos a verla más, y nos llamaba y nos mandaba más mensajes para quedar. Todos parecen contentos con el cambio que ha dado Kara. Todos excepto Kylar. Cuanto más se apartaba ella, más intentaba él controlarla. La situación por fin explota la noche del 28 de abril de 2007, cuando Kara sale del trabajo. Su exnovio dobló la esquina del edificio, la agarró, la metió a la fuerza en su coche, y se la llevó. Según los amigos y familiares de Kara, pasados 30 minutos aterradores, Kylar aminoró lo suficiente como para que ella se bajase del coche en marcha. Una vez a salvo de Kylar, Kara tramitó una orden de alejamiento contra él. Con la orden de alejamiento en vigor y el curso escolar casi terminado, Kara vuelve a dedicarse a sus estudios. Pero cuatro días después, los acontecimientos dan un extraño giro que cambiará la vida de Kara para siempre. Todo comienza al volver Jim Beckford del trabajo y encontrarse la casa inquietantemente tranquila. Kara aún no había vuelto, pese a que salía del colegio a las dos y media. Normalmente Jim no se habría extrañado, pero dado que el incidente con Kylar había ocurrido hacia menos de una semana, llama inmediatamente a Kara a su móvil. Y ella no contesta. Sabiendo que Kara tenía que entrar a trabajar a las cuatro, la mea ronda y le dije, voy a acercarme a ver si ha alegado. Cuando Jim llega al restaurante, los compañeros de trabajo de Kara le informan de que por primera vez no se ha presentado a su turno. Y al instante, sintieron ustedes que algo iba terriblemente mal. Kara hubiera contestado el teléfono, habría ido al trabajo. Llamamos a la policía porque estábamos preocupados. Treinta minutos después, la policía de Belton se presenta en casa de Jim y Ronda. Al registrar la habitación de Kara, comprueban que su teléfono móvil y su bolso no están, pero su maquillaje y su reproductor de MP3 siguen allí. Lo siguiente que hacen los investigadores es revisar los vídeos de seguridad del instituto. Y en ello se ve claramente a Kara charlando con una amiga en el vestíbulo a eso de las 10 de la mañana. Momentos después, Kara sale del alcance de la cámara y no se la vuelve a ver. Esa es la última imagen conocida de Kara. Tras hablar con la amiga de Kara que aparece brevemente en el vídeo, los investigadores se plantean si Kara habrá vuelto a saltarse las clases. No había indicio alguno de un crimen, así que en ese momento valorábamos cualquier posibilidad. Que faltase al colegio era algo normal. Era un día normal, siendo ella. Los investigadores también barajan la idea de que Kara puede haberse ido de casa, pero sus padres están seguros de que no es así. Cuando vino la policía, ¿tuvieron que hacerles ver la urgencia de la situación? ¿Sintieron que Kara estaba en peligro? Kara tenía planes y no habría desaparecido renunciando toda su vida. Así que ustedes dos lo supieron al instante. Nos dio muy mala espina. 4 de mayo de 2007. Pocos días antes de acabar su penúltimo curso de bachillerato, Kara Kopesky, de 17 años, pasa ante una cámara de seguridad de su instituto en Belton, Missouri y desaparece sin dejar rastro. El 5 de mayo, sus padres, Jim y Rhonda Beckford, se disponen a denunciar su desaparición. Pero para su sorpresa, las autoridades les informan de que alguien ya lo ha hecho. Un agente vino a decirnos que ya tenían una denuncia de la desaparición puesta por una joven que había estado en nuestra casa. La chica que ha puesto la denuncia es una amiga de Kara y de su exnovio, Kylar Yus. La joven afirma que Kara lleva dos días desaparecida. Pero en esos dos días, Kara había ido al colegio y al trabajo y había pasado tiempo con sus amistades y su familia. Esto alarma enormemente a los padres de Kara que ahora han de hacer frente a dos teorías igualmente perturbadoras. O la amiga sabía que a Kara le iba a pasar algo ya antes de que desapareciera. O bien había varias personas implicadas en su desaparición. Era muy desconcertante. Nos planteó muchas dudas. Hizo que me preguntase si esa chica sabría que a Kara podía pasarle algo aún antes de que le pasase nada. Los investigadores preguntan a la chica sobre su relación con Kara y con Kylar Yus y la presionan para que explique por qué puso la denuncia de desaparición antes de que Kara desapareciera. Pero enseguida queda claro que la amiga de Kara puso la denuncia por pura preocupación. Hacía días que no había visto a Kara y no había conseguido dar con ella así que pensó que aquello era raro y se preocupó. Teniendo en cuenta el reciente episodio de Kara con Kylar Yus los investigadores opinan que la amiga tiene motivos suficientes para estar preocupada y aunque quizá la desaparición de Kara no sea producto de una conspiración sus padres están cada vez más convencidos de que el culpable es Kylar Yus. Dado lo ocurrido con Kylar unos días antes de la desaparición ¿pensaron ustedes que aquello podía haberse repetido? No tuve la sensación de que hubiera otra persona sospechosa la verdad. Pero cuando Kylar es llevado a comisaría para ser interrogado dice que ni siquiera sabía que Kara hubiera desaparecido. La policía le pide que explique con detalle dónde estaba el día de la desaparición de Kara y él asegura que en ese momento estaba con su abuelo. Dio una coartada que la policía confirmó para el día de la desaparición de Kara y superó una prueba con el detector de mentiras. Los resultados del polígrafo junto a una sólida coartada parecen esculpar a Kylar Yus. sin más pistas que seguir la policía centra su atención en la familia de Kara. Interrogan y descartan como sospechosos a su madre Rhonda a Jim su padrastro y a su padre biológico Michael Kopesky. El tiempo va pasando sin que haya ningún sospechoso oficial y a los padres de Kara les entra el pánico. Era un infierno una pesadilla es como estar en el ojo de un huracán con todo dando vueltas a tu alrededor mientras tú estás como en el limbo. Los amigos y familiares de Kara así como los investigadores se esfuerzan por encontrarla cuanto antes pero cuatro semanas después sigue sin haber rastro de ella. En investigaciones así hay que mantener la mente abierta a las distintas posibilidades. En efecto hay quienes escapan de casa pero también hay que pensar en un posible rapto. Pero ciertos sucesos que tienen lugar en la vecina ciudad de Overland Park en el estado de Kansas alterarán drásticamente el curso de la investigación. Todo comienza cuando desaparece Kelsey Smith de 18 años alumna de último curso de bachillerato. Kelsey fue a hacer un recado y la raptaron en un aparcamiento. Aunque Kelsey Smith y Kara Kopersky no se conocían las similitudes entre ambas saltan a la vista. ¿Una joven con casi la misma estatura la misma edad el mismo peso y desaparece casi a la vez que Kara? En cuanto supe de la desaparición de Kelsey Smith pensé en Kara Kopersky. ¿En algún momento pensaron que las desapariciones de Kelsey y Kara podrían estar relacionadas? Era un ¿y si más? ¿y si la persona que había raptado a Kelsey había visto a Kara saliendo del colegio? Cuatro días después la policía encuentra el cuerpo sin vida de una joven en un parque cercano. Convencidos de que tiene que tratarse de Kelsey o de Kara de inmediato informan del hallazgo a las familias de ambas pero necesitarán 24 horas para identificar oficialmente el cadáver. Probablemente fueron las 24 horas más largas de mi vida. El estómago se te retuerce. ¿Crees que vas a perderla y te eches a llorar y luego intentas calmarte? Cuando identifican el cadáver resulta no ser el de Kara sino el de Kelsey Smith. Debió parárseles el corazón. Siendo padre cuando descubres que no es tú tu niña u otra persona de tu casa no sientes ninguna alegría. la acusa sigue. Justo después de que Jimmy Ronda den su más sentido pésame a los padres de Kelsey Smith la policía detiene a un sospechoso del asesinato. Se trata de Edwin Hall de 26 años. Una vez arrestado Hall confiesa haber asesinado a Kelsey Smith pero afirma no tener nada que ver con la desaparición de Kara. Y al investigarse dónde estaba Hall cuando Kara desapareció se comprueba que estaba lejos del instituto de Belton. Intentamos ver si existía alguna conexión entre ambas chicas o del sospechoso en el caso de Kelsey con nuestro caso y no pudimos encontrar ninguna. Edwin Hall es finalmente condenado por el secuestro, violación y asesinato de Kelsey Smith. Mientras el caso de Kara Kopesky está cada vez más estancado. Como madre te aferras a la más mínima esperanza. Eso es lo que te mantiene en pie y moviéndote cada día. Que tu hija estará viva en algún lado. Han pasado ya casi cinco meses desde que Kara Kopesky desapareciera de la tranquila ciudad de Belton en Missouri. Los indicios fundados son cada vez menos y los padres de Kara temen que la gente de Belton empiece a olvidarse de su hija. Quisimos impedir que Kara fuese ignorada u olvidada. Octubre de 2007 los Beckford deciden recordar a sus conciudadanos que Kara sigue desaparecida. Aquel año se habría celebrado el desfile de fin de estudios de Kara así que decidimos poner una carroza. Justo cuando se está realizando el desfile los Beckford reciben por sorpresa una noticia que les revuelve las tripas. El capitán de la policía de Belton vino a informarnos de que habían encontrado un cuerpo justo al salir de Belton por la autopista 71. Cuando recibieron la noticia de que habían encontrado un segundo cuerpo pensaron esta vez si es Kara al principio empecé a alterarme mucho y me dije a mí misma no te pases que aún no estamos seguros de que sea Kara. Identificar el cuerpo requerirá un tiempo y cierta información crucial. Me pidió que fuese a por el historial dental de Kara. Mientras esperaban los resultados debió parecerles que pasaban años aunque solo fuesen un par de días. Tardamos más de 24 horas en obtener una respuesta con el historial dental así que seguí reprimiendo mis sentimientos y mis emociones hasta que supiéramos algo. Estuve con esa familia mientras pasaban por aquel calvario y fue agotador. Fue penoso verles pasar por todo aquello. Esperas una hora y otra y otra mientras la policía logra no ya identificar el cuerpo sino al menos determinar que no es el de Kara. Finalmente Jimmy Ronda recibe la llamada esperada. El cadáver no es el de Kara. Al final resultó ser la víctima de un asesinato cometido en Kansas City. y trajeron su cadáver a Belton para deshacerse de él. Muchas veces las familias reciben estos momentos de esperanza y solo una hora o dos después esa esperanza se viene abajo. A medida que los meses se convierten en años los investigadores empiezan a preguntarse si llegarán a resolver el misterio que rodea a la desaparición de Kara Copesky si alguien nos informa de que ha visto a una persona que se parecía a Kara trabajando en una gasolinera de San Luis por ejemplo llamamos a la policía de San Luis para que vayan a esa gasolinera a comprobarlo y casi siempre solo alguien que se parecía remotamente a Kara no sé qué le pasó a Kara creo que nada bueno pero aún tengo esperanzas de que esté por ahí queremos que vuelva ¿tienen aún esperanzas de recibir algún día las respuestas que tan desesperadamente buscan? Lo único que puedes hacer es esperar y rezar y cada día esperas que te lleguen las respuestas que buscas tengo la sensación de que esas personas que hay por ahí y que saben algo están viendo esto y quiero que sepan que no nos rendimos la encontramos y la devolvemos a casa o yo me retiro y viene alguien que se haga cargo el caso seguirá abierto hasta resolverlo Kara Kopesky fue vista por última vez en Belton, Missouri en mayo de 2007 mide un metro sesenta y dos tiene ojos castaños y una pequeña cicatriz en la frente ahora tendría veintiún años cuando Kara Kopesky desapareció toda la comunidad se unió a su familia en su búsqueda de respuestas pero ¿y si esas respuestas estuvieran a ochocientos kilómetros de casa en una de las mayores ciudades de Estados Unidos? así empezó exactamente la pesadilla de otra familia de Missouri como Kara Kopesky Jesse Ross vivía en Belton, Missouri Jesse un chico inteligente atlético e ingenioso ingresó en otoño de 2005 en la Universidad de Missouri y empezó a labrarse un brillante futuro ¿qué sueños y metas tenía Jesse? su mayor interés era la comunicación y en segundo lugar la política y creo que quería combinar ambas cosas en una carrera amaba la vida a ella la gente y tenía un gran corazón en su segundo año como universitario Jesse empezó a interesarse por la grabación de música y las relaciones públicas también entró como becario en una emisora de radio local saliendo a las ondas con la de jockey local Chantal Savage en la radio le apodamos Opie porque era pelirrojo y nos recordaba al personaje de Opie en el show de Andy Griffith la ciudad entera se enamoró de él les encantaba su sentido del humor sus conversaciones con nosotros era un personaje adorable además de su trabajo en las ondas en la frecuencia 95.1 Jesse hace un curso completo en la facultad y se ha convertido en miembro activo de la réplica universitaria de la ONU cada otoño los delegados de la réplica de la ONU de todo el país celebran en Chicago un congreso de tres días el viaje será para Jesse el momento más esperado del año no le gustaba quedarse en un sitio prefería salir y conocer a gente ir a sitios nuevos y explorar así que estaba entusiasmado con el viaje el 18 de noviembre Jesse se despide de Donald su padre y parte rumbo a Chicago le dejé aquí en la universidad pensé que le vería cuatro días después que no era gran cosa durante los siguientes dos días Jesse pasa la mayor parte del tiempo debatiendo sobre asuntos mundiales en el hotel Sheraton Towers de Chicago pero Jesse no solo tiene en mente asistir a reuniones sale por la ciudad todas las noches solo iba a visitar algunos bares clubs y todos esos sitios le gustaba conocer sitios nuevos el lunes 20 de noviembre por la tarde Jesse llama a su casa para contar cómo le va se marchaban al día siguiente no sabía bien a qué hora pero dijo que llamaría cuando estuvieran de camino pero a la mañana siguiente Jesse no llama ¿sintieron ustedes alguna preocupación? era su segundo año era un evento patrocinado por la universidad ¿por qué íbamos a preocuparnos? lo que los Ross no saben es que hay quienes empiezan a tener motivos reales para preocuparse por Jesse antes de emprender el viaje de regreso Derek Morgid el profesor acompañante hace un recuento de los alumnos y ve que falta uno los compañeros de Jesse empiezan a buscarle frenéticamente me acerté a nuestros estudiantes y les dije vale el congreso se ha acabado tenemos que encontrar a nuestro alumno así que necesito que dejéis esos ejercicios y recorráis las habitaciones buscando a gente que conociera a Jesse a las dos de la tarde sigue sin saberse nada de Jesse Derek Morgid empieza a sentir pánico y decide llamar a los padres de Jesse lo único que se me ocurrió decir fue señor Ross no encuentro a su hijo cuéntenos cómo fue recibir esa llamada diciendo que Jesse había desaparecido en Chicago cogí el teléfono y era uno de los patrocinadores desde Chicago me llamaron y me dijeron que no estaban seguros de dónde estaba Jesse que no se había presentado a la hora de marcharse creo que me dijeron que habían mandado a gente a buscarle y que volverían a llamarme en cuanto supiesen algo pero van pasando las horas y sigue sin saberse nada de Jesse sus compañeros de clase emprenden el viaje de vuelta mientras Derek Morgid se queda para seguir buscando y pedir ayuda a la policía el departamento de policía de Chicago se enteró a las 4 de la tarde cuando el señor Morgid acudió a la comisaría del distrito 18 y denunció la desaparición cuando la noticia de que Jesse había desaparecido se convirtió en un hecho debió ser demoledor para ustedes es la peor pesadilla para unos padres así es el amor que le tienes a un niño mi amor por los chicos es muy fuerte y emocionalmente esto da miedo los Ross intentan asimilar el impacto de lo que está ocurriendo y mientras en Chicago Derek Morgid recorre con los detectives los últimos pasos conocidos de Jesse la última noche antes de que finalice el congreso es decir la noche del lunes la organización da un cóctel se bebía en varias habitaciones pero no era como una fiesta en un colegio mayor no se bebía a lo loco era algo social entre las 10 de la noche y la 1 de la madrugada Jesse es visto en el hotel tomándose una copa camuflada como un refresco sé que Jesse formaba parte del consejo de seguridad que luego iba a celebrar una sesión y él tendría que asistir Jesse pasa por su habitación en el cercano hotel donde está alojado y vuelve a recorrer a pies siete manzanas para asistir a su reunión de las 2 y media a las 3 se hace un descanso de media hora y Jesse sale de la sala de congresos quizá para ir al baño o beber algo pero nunca regresa ¿cuándo se vio a Jesse por última vez? Jesse se levantó de su asiento fue al fondo de la sala y pasó por esas dobles puertas oficialmente esa fue la última vez que fue visto ¿qué demonios le habrá pasado a Jesse Ross? 14 horas después de su desaparición los investigadores de Chicago se esfuerzan por averiguarlo en el congreso había 1200 estudiantes alojados en tres hoteles distintos y quizás se encontró con alguien y se fue a pasar la noche a otro de esos hoteles pero se inspeccionan los tres hoteles habitación por habitación sin ningún resultado ansiando encontrar una pista la policía se centra en los vídeos de vigilancia y dan con algo una cámara del vestíbulo de su hotel ha captado a Jesse subiendo a un ascensor lo que creen es que iba a prepararse para volver al hotel Sheraton Towers pero según la hora sobre impresionada en el vídeo es la una de la madrugada mucho antes de que los compañeros de Jesse en el congreso le vieran marcharse a las tres se revisan el resto de grabaciones de seguridad sin encontrar rastro alguno de Jesse ¿llevaba un teléfono móvil? sí su móvil estuvo operativo hasta unos 10 minutos después de abandonar la sala ¿se detectó alguna señal de su móvil en algún edificio? la última vez que tengan constancia fue en ese margen de 10 minutos y luego su teléfono se quedó mudo que el teléfono inmudeciera puede deberse al paseo de Jesse de vuelta al congreso ese trayecto de 10 minutos desde su hotel pasa por las escarpadas riberas del río Chicago y por encima de un puente muy transitado que se cubre de hielo durante el crudo invierno de la ciudad los investigadores creen que el teléfono de Jesse pudo acabar en el agua junto con el propio Jesse nos explicaron que a menudo se encontraba gente en el río gente que había salido había bebido y se había caído por la barandilla la policía sabe que el joven de 19 años había estado bebiendo pero sus compañeros delegados están casi seguros de que no estaba borracho en el congreso de naciones unidas no hubo nadie incluidos sus amigos la gente del consejo de seguridad y el resto que corroborase que estuviera borracho porque nadie le vio así pero los policías no están tan seguros y a medida que acaba el primer día de búsqueda de Jesse cintren su atención en el río los agentes de uniforme fueron de inmediato a buscarle a lo largo del lago y el río colaboró con nosotros el departamento de bomberos de Chicago el helicóptero del servicio de rescate aéreo y los de la guardia costera nacional con una temperatura del agua que ronda unos gélidos dos grados los expertos de Chicago creen que si efectivamente Jesse cayó al agua lo más probable es que muriera de hipotermia pero tras una semana de búsqueda no se encuentra ni rastro del cuerpo de Jesse allí había mil chicos ¿por qué sólo volvieron a casa 999? no tiene sentido ¿dónde se equivocó Jesse de camino? ¿qué hizo que fuese tan distinto a lo que hizo el resto? la policía ha pedido a los Ross que se queden en Belton hasta que acabe la investigación preliminar pero una semana después de la desaparición de su hijo sus padres deciden hacerse cargo de su búsqueda y planean viajar en coche a Chicago pero justo cuando se disponen a hacerlo una intensa nevada atraviesa el medio oeste cortando todas las vías de acceso a la ciudad es la peor pesadilla para unos padres de verdad nosotros estábamos aquí y él allí nos sentimos aislados fue como estar muy lejos de todas las respuestas que queríamos conseguir hace ya una semana que Jesse Ross de 19 años desapareció en el centro de Chicago los policías han rastreado sus pasos hasta su último paradero conocido en una reunión a las 3 de la madrugada en el hotel Sheraton Towers pero no saben qué fue de Jesse después de ese momento y han centrado la búsqueda en las gélidas aguas del río Chicago a 800 kilómetros de distancia en Belton, Missouri los padres de Jesse están desesperados por ir a Chicago y encontrar a su hijo pero una tremenda nevada les impide viajar a esa ciudad y debía ser demoledor para ustedes no poder ir a Chicago debido a la nevada es la peor pesadilla de un padre la policía hacía cuanto podía seguían buscando tenían perros rastreadores de cadáveres un solar buceadores la guardia costera helicópteros buscaron y buscaron y no encontraron nada el 8 de diciembre el cielo por fin se despeja y esa noche Donald Ross y Andy el hermano de Jesse salen rumbo a Chicago teníamos una agenda muy apretada nos íbamos a encontrar con los medios de comunicación locales para hacer entrevistas ruedas de prensa y cosas así en cuanto Don y Andy aterrizan en Chicago reciben una alarmante llamada telefónica la policía llamó diciendo que habían encontrado un cadáver se han rescatado del río los restos de un varón de origen caucásico cerca del hotel Sheraton los Ross esperan 15 minutos con el corazón en un puño a que la policía identifique el cuerpo y por fin les dicen algo nos llamaron y dijeron que se trataba de otro individuo y que llevaba una nota de suicidio los Ross sienten alivio al saber que no es el cuerpo de Jesse pero siguen sin encontrar a su hijo desesperados por obtener respuestas se echan a la calle pero tras dos días en la ciudad Andy y Don vuelven a casa sin ninguna información sobre Jesse yo estaba convencido de que aparecería y sabríamos de él pero al ir pasando el tiempo empezamos a pensar que tal vez no íbamos a saber nada que quizá le había ocurrido algo terrible en una entrevista Donna Ross dijo que se sentía como si un extraterrestre hubiese bajado y se hubiera llevado a su chico y comprendo su comentario porque así de surrealista era aquello la policía sigue creyendo que Jesse Ross cayó al río Chicago para la familia de Jesse cuanto más tiempo pasa menos creíble resulta esa teoría cualquier cadáver que cae a ese río es arrastrado hasta algún lugar y pasadas unas semanas aparece y encontraron muchos pero nunca el que nosotros esperábamos no ver sin un cadáver ni ningún indicio de crimen algunos sugieren la posibilidad de que Jesse no quiera ser encontrado había algo en la personalidad de Jesse que les pudiera hacer pensar que quizá solo quiso marcharse la emisora de radio iba a ponerle nómina como locutor y estaba entusiasmado y tenía muchos amigos por los que volver así que qué chico renunciaría a todo eso es posible que alguien raptase a Jesse o incluso lo asesinase y si así fue por qué hay demasiadas cosas dudosas poco claras muchas preguntas sin respuesta si te paras a pensar en ello y en todo lo que pudo pasarle resulta muy inquietante ya han pasado cuatro años y el paradero de Jesse sigue siendo un misterio pero en diciembre de 2010 Megan Hymer una amiga de Jesse que también asistió al congreso aporta una última pista un CD que ella cree que Jesse llevaba consigo cuando desapareció según Megan contiene música de un grupo representado por Jesse Megan cree que los investigadores lo han pasado por alto aunque quizá contenga la clave de la desaparición de Jesse llevaba un CD grabado y un folleto de color amarillo fluorescente de una rave o no sé qué fiesta iba a asistir un disyokey y él quería llevarse ese CD tenía grabada alguna música en la que había intervenido y quería regalársela a alguna gente que pudiera asistir tanto Megan como los Ross creen que si la policía pudiera rastrear el origen del folleto amarillo estaría un paso más cerca de encontrar a Jesse pero hay un problema pregunté si habían encontrado en su habitación el folleto de la fiesta y resulta que tiraron muchas cosas pensando que no tendrían valor pero él dijo que iría a esa fiesta ¿pudo el joven disyokey marcharse del congreso para ir a conocer el ambiente musical de Chicago? y si así fue ¿qué o quién le impidió volver a casa? al final los investigadores no logran localizar la fiesta ni a su organizador y el grupo musical con el que Jesse colaboraba no tiene noticia de que él planease encontrarse con nadie en Chicago para hablar de su disco la pista de Megan Hymer plantea más preguntas en vez de dar respuestas ¿le tendieron una trampa al ser un chico confiado y sin malicia? sí que lo era así que es posible aunque las teorías sobre lo que pudo pasarle a Jesse se han multiplicado con los años solo hay un hecho concreto incuestionable se marchó del congreso abandonó el edificio y a partir de ahí hay como mil posibilidades distintas hace más de cuatro años que Jesse Rose se esfumó pero su familia sigue dedicada a descubrir la verdad sobre su desaparición y como la familia de Kara Kopeski siguen haciendo todo lo posible para mantener vivo el recuerdo de su hijo en Belton su ciudad todos los años organizamos un evento el 21 de noviembre u otro día cercano esa es la fecha de su desaparición lo llamamos el Opifest hay comida música recuerdos y la banda que Jesse representaba viene al Opifest y recaudamos fondos y llamamos la atención sobre su caso es una forma preciosa de recordar a la gente a una persona la Kara el nombre de alguien querido que sigue desaparecido con suerte alguien verá algo o sabrá algo así es y contactará con la policía sabemos que volveremos a ver a Jesse sé que le veré ojalá entrase por esa puerta ahora mismo pero puede que tarde algo es como una herida que no se cierra este dolor esta angustia son devastadores es como si cada día se muriera una parte de ti era como uno de mis mejores amigos así que no tenerla aquí es como si alguien te arrancase un miembro como si te hubieran quitado una parte vital la familia de Jesse sigue convencida de que en una ciudad con tres millones de personas alguien tiene alguna información sobre lo que le pasó a su hijo los russos no están solos hay miles de familias esperando que se presente alguien con información que permita traer a casa a los desaparecidos y llevar a los criminales ante la justicia porque ahí fuera tiene que haber alguien que sepa algo Jesse Ross fue visto por última vez en el centro de Chicago en noviembre de 2006 mide un metro setenta y siete es pelirrojo y tiene los ojos azules ahora tendría veinticuatro años Don y Donna habladnos un poco de Jesse y de sus actividades favoritas quizá lo más destacado es que disfrutaba con cualquier cosa que surgiera nunca tenía suficientes actividades y costaba seguirle el paso Jimmy Ronda vosotros tuvisteis claro desde el primer día que alguien tiene que saber algo y un día os lo contará y eso os llevará hasta donde esté cara la gente no se esfuma en el aire y tiene que haber alguien que sepa algo esa persona debe dar un paso al frente y contarlo para recuperar a nuestra hija y que la familia vuelva a estar completa